Kimberly Flores llevándose la propina que Edwin le deja al mesero. No, pues ya no, ya no, ya no. Dejó, dejó la propina porque todo eso dejó, mira qué lindo, qué da divorcio. No, de pena, de pena, de pena, porque oye, al final del día no es un dinero que lo están aventando a la calle o no, o sea, se lo va a ganar un mesero. O sea, un dinero que evidentemente a ellos les sobra. Ok, ok, ya, la c***, porque soy ser humano. Yo también fui mesera, o sea, yo también, yo limpiaba baños, yo también trabajé de las propinas con un sueldo mínimo. O sea, en verdad sí fue una gatada, perdón por lo que digo, pero sí se vio muy mal, se vio muy rascariña. Si yo hago mis videos es porque me gusta interactuar, porque me gusta reírme con la gente, porque me gusta que ustedes se burlen de mí. Por eso no lo hago como porque soy una porquería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!